A mis amigos de Venezuela, estoy grabando este video hoy. Estamos iniciando ahora, son los primeros minutos del día 26 de febrero del año 2014 y estoy dejando este registro para la historia. El destino no es estático como todas las personas creen. A veces hay muchas variantes. Cuanto más largo es el tiempo, más diversos son esas variantes del destino. Hasta aquí llega un momento, una encrucijada histórica, cuando el destino nos presenta apenas dos opciones. Y las opciones en este momento es sí y no. Pero ese sí y no, uno puede ver como un aire, como un camino más despejado hacia un sí, que un camino más despejado hacia un no. En este momento nos encontramos ahora, hoy. Falta en cerca de una semana, tal vez menos, cinco días, cuatro días, para que se caiga el tirano. Él ya cayó, pero no lo sabe. Pero uno que ve el destino, que ve más allá, sabe que eso ya se dio en el espacio-tiempo, en la línea del destino, en la línea que el destino nos está conduciendo en este momento. Les pido a ustedes, de Venezuela, que haga un último esfuerzo. No vayan al carnaval. Si ustedes van al carnaval, van a tener dictadura por muchos años. El dictadura ya cayó. La fruta ya se cayó del árbol. Ya se maduró. Ya se pudrió. Pero no lo sabe. Cayó. Está todavía agarrado de algún tronco, de alguna curva del árbol todavía. Pero eso es cuestión de vías. Y se acaba definitivamente eso. Le pido a usted que agarre a sus hijos, protéjalos, pero que esté en su casa, porque el camino de las trancas, el camino de las guarimas, el camino que la está tumbando, es el camino que acabó con la vida del dictador. Usted necesita cuatro días, tal vez cinco, una semana como máximo, no lo veo tan largo así, y se cae. Pero para que esta línea del destino se ve, es necesario que ustedes mantengan las barricadas. Sin las barricadas, se escapa, se va el dictador, y ustedes van a tener dictadura por muchos años. Ustedes han confiado en mí. Ya ves que cuando yo hago una predicción, es porque estoy seguro de ella. La línea del destino que está llevando ahora, lo lleva al final del gobierno, en menos de una semana. Pero necesario es que ustedes mantengan la misma línea, y cierren todo. No escuchen la falsa oposición, no escuchen a Ramón Muchacho, no escuchen a Ocariz, no escuchen ni siquiera a Capriles, que dicen que vamos a cerrar, vamos a quitar, vamos a negociar, porque molestan a los vecinos. Es preferible cinco días de molestia, que cincuenta años de dictadura. Vayan y tomen el país, que ya Maduro, Maduro no sabe, Maduro no sabe que está tumbado ya. Maduro está muerto. Maduro no sabe que ya, él está en Miraflores, pero ese es el fantasma de él, él no está ahí. No piensen en Capriles, ese es ambiguo. Tampoco piensen en Ocariz, Ramón Muchacho, ese es un traidor, todos son traidores. Mi bola mágica. Mi bola mágica, se están diciendo. Dios mío, santo.